En esta noticia dice que el PSOE compara a Sánchez con la guerra civil y la revolución de los claveles. ¿Qué le parece, señor? Luego veremos lo que ha dicho Zapatero, Pachilópedes, no pasarán. Lo de la guerra civil, pues realmente de la abundancia de corazón habla la boca. Realmente, Pedro cada vez se parece más a largo. Guerrrazabilista, confrontando, dinamitando las instituciones de derecho, odiando los contrapoderes, machacando por tierra, mar y aire a cualquier enemigo que le osa decir la verdad, como Isabel Díaz Ayuso. Mucho de lo que le pasa a ella y a su entorno familiar tiene que ver con su valentía, con su gallardía frente a un poder totalitario, dictatorial de este gobierno. Claro que sí.